Integral de 3 elevado a coseno de x por seno de x diferencial de x. ¿Qué hago? ¿Qué dice un tercio? Esos 3 elevado a coseno de x. ¿Estamos locos? No, no, no. A ver, tú tienes... Tú tienes aquí 3 elevado a un zurullo. ¿Vale? Tienes la derivada del zurullo, casi, te falta el menos, aquí. Entonces el cambio de variable es... De coseno es el menos seno, te falta el menos. Sí. El cambio de variable es coseno de x igual a t. Por tanto, diferencial de t es igual a menos seno de x, diferencial de x. Y diferencial de x es diferencial de t partido menos seno de x. Hago el cambio de variable y me queda 3 elevado a t, one moment. Diferencial de t partido menos seno de x, saco el menos fuera y me queda la integral de 3 elevado a t por diferencial de t. Esta es la integral de 3 elevado a t, que esta es la integral inmediata. Una pregunta. ¿Qué? Cuando tú coges y dices coseno de x igual a t, ¿qué hace la integral de t? Y luego despejar de x. Y luego de eso... Lo sustituyo aquí. Para que se me simplifique esto con esto. Y la integral de 3 elevado a t es... ¿El logaritmo...? No. 3 elevado a t partido logaritmo neperiano de 3. O sea, que esto es menos 3 elevado a coseno de x partido logaritmo neperiano de 3. Que no te fías. Te coges y derivas. Esto sería... 1 partido logaritmo neperiano de 3, que es una constante y no hace falta derivar. Por la derivada de menos 3 coseno de x, que sería... Menos 3 elevado a coseno de x por logaritmo neperiano de 3, por la derivada del coseno, que es el menos seno. Logaritmo neperiano se simplifica al menos con el menos y me queda 3 elevado a coseno de x por seno de x.